Los usuarios de la red APS que necesitaban atención oftalmológica en Keyon debían esperar incluso semanas, una ronda con profesionales de área para acceder a las consultas. Ahora, gracias a gestiones por parte del Departamento de Salud Municipal, se logró la entrada en operaciones de manera permanente de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, también denominado UAPO. Ello contempló la adquisición de moderno equipamiento para realizar consultas médicas oftalmológicas con una inversión que supera los 30 millones de pesos. Además de la contratación de un profesional que atenderá de forma permanente en la comuna, permitiendo así reducir las listas de espera de usuarios que requieran atenciones oftalmológicas. Y voy a estar encargado y coordinando todo lo que es la UAPO, la Unidad de Atención Primaria, acá en Keyon. Principalmente lo que vamos a ver en la UAPO son vicios de refracción, vamos a resolver todos los problemas que son de lentes como miopía, hipermetropía o estigmatismo y además de eso vamos a ver pacientes diabéticos para realizar el examen de fondo de ojo. Este es un examen que se carga a través de telemedicina y luego nos llega un informe con los resultados. Sí, obviamente para nosotros es una alegría. Se ha buscado desde un inicio de la administración del señor alcalde, don Cristian Ojeda, el ir creciendo en lo que es la salud, en ir brindando oportunidades a nuestra comunidad, a nuestros adultos mayores, a niños, a todas aquellas personas que lo necesitan. Hoy día tenemos esta inauguración o el punto de partida de esta Unidad de Apoyo Ophthalmológico para Keyon, donde anteriormente se hacía a través de Castro, de Ancud, donde habían operativos, recuerdo los días sábados, donde había que coordinar furgón, que lo llevara la gente y la buscara a los lugares del campo, a los sectores de islas. Todo eso hoy día se termina, se termina porque en realidad vamos a tener la oportunidad en Keyon, a través de este centro de rehabilitación, donde va a estar esta unidad con el profesional que fue incorporado el día de hoy, con un esfuerzo económico a través de la gestión que se ha hecho desde el señor alcalde, desde su equipo de salud, a través de don Pedro Pacheco. Igual felicito a su equipo porque en realidad se ha logrado esta inversión importante en equipos que estuvimos revisando y viendo a aproximadamente 30 millones de pesos, lo cual para nuestra comuna es una tremenda oportunidad, para nuestra gente, como le decía al principio, que en realidad viene a mejorar la calidad de vida y es lo que nosotros requerimos. Además de las atenciones por parte del tecnólogo médico, esta Unidad de Atención Ophthalmológica contempla la entrada de lentes sin costos, según la necesidad que requiera cada usuario, con una inversión inicial de 15 millones de pesos en lentes, y aunque inicialmente se pretendía entregar mil lentes en la comuna durante este año 2020, producto de la pandemia y dado a lo limitado de las atenciones médicas, se estima que solo se puede entregar 600 lentes este año. Sí, mira, efectivamente estamos muy contentos el día de hoy, después de muchos años, de muchas gestiones, logramos por fin tener nuestra Unidad de Atención Primaria Ophthalmológica a nivel comunal, la UAPO, la verdad que para nosotros es muy importante, hemos estado años tratando de traer esta unidad a nuestra comuna y gracias a las gestiones que hemos hecho ante el Servicio de Salud, hemos logrado conseguir recursos con una inversión sobre 30 millones en equipamiento, más la contratación de un tecnólogo que va a estar permanentemente trabajando en nuestra comuna de lunes a viernes, rebajando nuestras listas de espera, y obviamente esta es una atención que va a permanecer en el tiempo, no solamente por este año, sino que ya es una actividad permanente, así que estamos muy contentos de tener nuestra Unidad de Atención Ophthalmológica en la comuna. Para quienes requieran atenciones ophthalmológicas, los usuarios deben hacerlo a través de una interconsulta derivada desde el CEFAM o desde el Hospital de Quellón. Para que los pacientes puedan atenderse la Unidad UAPO, tienen que tener una derivación, una interconsulta, a través de médicos desde nuestro CEFAM o a través del hospital. ingresan a una lista de espera y el CEFAM se encarga de llamar a los pacientes para ser atendido acá en la unidad. En los registros del DESAM existen usuarios con patologías asociadas a la vista que desde el año 2009 esperan lentes, y que poco a poco podrán ser atendidos en la nueva Unidad de Atención Ophthalmológica Primaria de Quellón. La unidad ya entró en funcionamiento, y para más detalles sobre las atenciones, puede contactarse con las vías de comunicación oficial del Departamento de Salud Municipal.